Tanto hay por preguntar La verdad me está comiendo por dentro Quiero andar sin más Equipaje que cargar pero en un lugar Contigo, que te vengas a vivir conmigo Y en las noches esperar el sol los dos Cuando necesites un respiro Aquí voy a estar, te voy a esperar sin condición Sin más, te voy a esperar así nomás No quiero seguir así Entregando todo, siento que me pierdo Si te dan por preguntar Hasta cuando voy a estar No le confíes tanto al tiempo ni al viento Quiero andar sin más Equipaje que cargar pero en un lugar Contigo, que te vengas a vivir conmigo Y en las noches esperar el sol los dos Cuando necesites un respiro Aquí voy a estar, te voy a esperar sin condición Sin más, te voy a esperar Cuando llega la razón al corazón Y la única salida es Andar sin más Equipaje que cargar pero en un lugar Contigo, que te vengas a vivir conmigo Y en las noches Y en las noches esperar el sol los dos Cuando necesites un respiro Aquí voy a estar, te voy a esperar sin condición Sin más, te voy a esperar así nomás Así nomás Así nomás